Esta experiencia fue muy enriquecedora ya que en el momento en el que vamos a iniciar nuestra etapa como profesionales es muy importante poder tener este tipo de experiencias y poder darnos cuenta que nuestras ideas pueden llegar a un lugar bien. Esta propuesta significó un cambio de comportamiento, un cambio de percepción que teníamos sobre la ciudadanía bogotana. No sabíamos todo lo que las personas a las que se les practica esta discriminación sienten y mucho menos sabíamos la implicación a su integridad que tienen estas prácticas. El objetivo principal es poder disminuir toda práctica de discriminación racial en la ciudad. Esta campaña de venas capitalinas lo que pretende hacer es una Bogotá mejor para todos. Trabajar en esta campaña en lo particular es algo muy gratificante porque sé que podemos lograr un cambio positivo para la ciudad. Wow, de verdad yo quiero darles una solución que les guste mucho, mucho, mucho. Bogotá es mi raza, es la raza de todos, donde todos vivimos, tenemos nuestro hogar, nuestra familia. Que Bogotá sea una capital en la que todos podamos estar a gusto y que seamos bienvenidos, que podamos lograr nuestros sueños y crecer como personas sin importar de dónde vengamos o cómo nos veamos. Ese es nuestro propósito. Para mí esto fue increíble. Para mí esto fue maravilloso. Mi experiencia fue totalmente gratificante. Siento que me agregó mucho personal y profesionalmente. Es una oportunidad que no muchas personas tienen y es totalmente exquisita. Mi meta y mi objetivo principalmente es que la propuesta llegue a 100% de disminución de la discriminación. Es que el objetivo se logre. Logre disminuir la discriminación y se logre en serio que sea una campaña exitosa. Para mí esto fue muy gratificante. Significó una experiencia inolvidable. Creo que es algo grandioso poder aportarle a tu ciudad y saber que con tu trabajo se está haciendo una campaña social y lo puedes mejorar a la ciudad. El objetivo es cumplir todas las metas y los sueños en la campaña. Llevarlos a cabo, desarrollarlos y que la gente acepte y quiera la campaña y se dé cuenta que podemos mejorar y que les guste muchísimo porque fue con mucho amor y mucho esfuerzo. Para mí esto fue inolvidable. Significó para mí un crecimiento personal y profesional bastante amplio. Yo creo que es importante desarrollar propuestas como estas que ayuden a la construcción de una ciudad mucho mejor. Mi objetivo cigano es presentar cambios tranquiles dentro de la ciudad. Creo que es importante ver resultados positivos y cambiar el comportamiento de las personas hacia una sociedad un poco más incluyente. Para mí esto fue retador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!